Now fuck that bitch Fuck that bitch Baila rica nena Sabrosito Baila rica nena Más pegadito Me gusta chichi Me gusta chacha Quiero que me des Que me des pa' pa' allá Aaaaaaah 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 Estás en tu casa Tante distinta y sola Nada que hacer ya estás picándote la cola Yo te recomiendo para tu calentura Que vayas a la tienda por un bote de pintura Consigas un mango, el mango de un hacha Y luego te lo usaste con las cucarachas Si no te es suficiente y no te prendió la fecha Sigues caliente y no quedas satisfecha Hace por un mango, el mango de un matito Ponle pastelina y métetelo en el fusil Que si ya se te acabó toda la pastelina Fue un güey de azul parado en una esquina Te estás esperando pa' pintarlo de rojo No lo pintes café Que así no me lo pongo Baila rica nena Sabrecito Baila rica nena Estás pegadito Me gusta chichi Me gusta cha cha No quiero que me des Que me des pa' pa' allá Cada vez que te miro se me para Cada vez que te miro se me para Mi corazón se me para Mi corazón se me para No sé, no me importa con quien te haya metido Pero este culo parece radioactivo No quiero ser raciopositivo Por eso me pongo doble preservativo Y es que me gusta tu pedo rudo Baila rica nena Más pegadito Me gusta chichi Me gusta cha cha Quiero que me des Que me des pa' pa' allá Quiero que me des Que me des Quiero que me des Que me des Que me des Pa'' pa' allá Quiero que me des Que me des Pa'рист Quiero que me des Que me des Pa' pa' allá Quiero comprar gordito para que me báile con un pegadito Quiero comprar la taquilla para que yo poda hacerle chichilla Quiero bailar con la rasta Yo quiero bailar con la rasta Maldita Porque ella es como una botella y ella es una botella de chapaditas De Menzby, de Menzby De Menzby Levanta, Porque te me ya Para que te me ya Del ratón Del ratón Del ratón ¡Suscríbete al canal!